¡Hola, comadres! ¿Cómo están, chiquititas hermosas? Ahora estoy con mi esposo. ¿Cómo te llamo? Pa... Pa... Hola, comadre. Rogelio, ¿ya me conocen? Hola. El canoso. ¿Estás llamado? No, otra mujer. ¿Vas a ver que tengo como 50 canas? ¿Te ves guapo con canas porque es tu chuguita? Para que digan, digan, es tu chuguita. Sí, tú. Ahora vamos a cocinar juntos. Vamos a cocinar algo rico. Vamos a hacer... Unos camarones. Ahorita acabamos de venir de la tienda. Fuimos a agarrar todas las cosas, pero... No quisimos traer limones porque la neta tenemos una... Mata aquí atrás de la casa llenita de limones. Vámonos a agarrar los limones. Los que se vean así como entre maridos y... Entre amarillos y verdes, mira. Mira, está bien grande el árbol de limón. Ya agarramos los limones. Vamos a empezar a vender los limones. Cocí los camarones y ya ahorita toca pelarlos. No vamos a hacer muchos porque nomás yo y Roja lo vamos a comer. Yo voy a pelar un pepino. Ojalá que les gustó el otro video que hicimos en de... Entrevistando a mi esposo. La verdad, ese día que grabamos eso, andamos ya... Andamos ya bien... Sin ganas porque... Era la una de la mañana. Es el único tiempo que tenemos a solos. Y pues un video sentando, tratando de... Eh... Como ven, Catalina me está hablando. Ese día queremos que nadie, que no estén los niños para poder sentar, platicar... Y platicar con ustedes. O grabamos bien noche y por los dos ya como... Ay, ya... Ahorita vamos a cocinar. Nosotros tuvimos que esperar hasta que Isa esté dormido. Y le dimos el teléfono a Catalina. Porque es la única manera de que podemos grabar. Y por eso no grabamos tanto como eres. La verdad, es muy difícil para grabar. Mucha gente nos dice, ¿cuándo van a hacer el canal de los compadres? Pero es bien difícil. Yo grabo tres veces a la semana. Y pues Rogelio es el que me ayuda con todo lo demás. Y pues los dos tenemos las manos ocupadas. Y pues para grabar en el canal de los compadres. Y editar y tener tiempo. Es difícil, pero... ¿Qué piensas tú? Yo la verdad también pienso lo mismo. Pero... Ahorita sí se nos ocurrió hacer este. A ver, ¿qué le dice la pola? Cuando se duerma el Isabel... Hay que hacerlo. Porque si no, si el Isabel no mira aquí juntos. Iba a querer que los estuviéramos abrazando. ¿Sientes que extrañas grabar? A la vez sí. Porque ya nos estábamos enrolando. Y pues ya estábamos... Ya teníamos que... Como dos años. Dos años, un año yo estuve grabando... Así de recorrido, pues. Pero yo antes, cuando grabamos para el canal... Yo también no le echaba tantas ganas a mi canal. Nomás grababa una vez a la semana. O así. No estaba así tan llena en el trabajo. Y ahora... Estoy tratando de poner todas las ganas. Y subo otros videos. Pero saber que dice Dios. ¿Lo vamos a hacer aquí en este? Sí, ¿lo pongo ahí? Nomás la va a ver. ¿El repino? O en la puerta. Voy a abrir la puerta. Aquí vamos a poner todos. Solo voy a meter el pepino. Ahorita voy a empezar a remoler los ajos. Unos tres, cuatro, unos cuatro. Tenemos este molcajete. Gracias a Rosy. Porque es de ella. Es la hermana de Rogelio. Hecho cuatro ajos. Voy a cortar una mitad de una cebolla morada. ¿Huele a chile? Chilón. Chilano. Ahorita le eché el ajo. El limón. Y ahorita le acabo de echar el chile. Este chile de árbol. Lo tatemamos un ratito ahí. Para que agarrara un poquito de sabor. El color. Y de todo. Venga, su madre. Más que acá viene un enchiloso. Aquí le encanta así. Cuando estábamos vendiendo mariscos. Este era. Este es la mega chinga. Así de partir la cebolla. En vez de me tocaba partirla a mí. Vamos a durar un pinche rato ahí llorando. Ahorita le voy a echar poquito. Caldo de camarón. Voy a echar un chorrito de clamato. Para que agarre. Para que agarre color. Estamos emocionados. Porque mi suegra ya me lo llega a través de México. Vamos a echarle una. Unas dos cucharadas de. Jugo Maggi. De jugo Maggi. Una de estas. De soy salsa. Salsa soya. Wow. A ver qué chavo. Espérate, espérate. Excuse me. Aquí están los camarones crudos. Pero, Jero, queremos ir de viaje para nuestro aniversario. Nuestro aniversario es en diciembre. Nunca hemos viajado para nuestro aniversario. Pero este es decir, queremos celebrarlo. Y no sabemos dónde ir. Baby número tres. No, Kelia. Nunca hemos salido. Y como decíamos en el otro video. Hemos dejado a los niños en veces con mi suegra. Pero no porque así vamos a vacacionar o algo. Es porque hemos ido a cosas de trabajo. Y esto y lo otro. Pero para nuestro aniversario. Que cae en un fin de semana. Pero estamos viendo para dónde. Yo la neta, chinguesumar. Si es un día manejando en carro. Voy manejando en avión. Ya no voy. ¿Por qué? Le da miedo. Está viendo una serie de Netflix que se llama Lost. Que el avión se cae y pues ya está traumado. Dice, na, na, na. Y yo. Estamos en la mano de Dios. Voy a servir los camarones a Catalina con limoncito y sal. Y papinos. Este es el plato de Cata con salecita. Estamos echando limón a los papinos y la cebolla. Para que la cebolla también se curta. ¡Está bueno! ¿Está bueno? ¿Oyeron? Están buenos. Dar aquí la cebolla a los camarones. Para que se vaya curtiendo aquí un poquito de salsa Maggi. ¿Cómo es puré de boya? Creo que... Creo que sí, creo que está todo mezclado. Va para acá. Voy a echar la salsa. La única manera que me gusta comer los camarones son compostitos. This is the best way. All right. Mm-hmm. Mm-hmm. Miren esta delicia. Tiene camarones cortidos. Tiene camarones cocidos. Tiene cebolla. Tiene pepino. Miren. Todo eso se va a comer Rogelio. Él se lo preparó bien diferente. Él todavía anda preparando. Yo ya me comí comida mía. Chefs que es so good. Y él todavía está preparando sus camarones. Miren mi plato. Ya se levantó Isabel. Va a comer. Ma papi, ¿no quieres? No. En este morco al gente. Yo sé que este video estaba cortito. Para que lo disfrutaron. Les vemos en el próximo video. Bye. Isahel, ¿les estás robando? Ya Va comenzando ya con su mañana Un cafecito para tener pilas y aguantar blogueando toda esta mañana Sus comades, siempre al pendiente de lo que ella hace